¿Qué es lo que se llama Gabriel Moraes? Bueno, pues hoy les vamos a presentar algunos temas interesantes, ¿vale? Específicos para España, pero también de manera general, empezando aquí con el UDU Experience de este año, que así como las jornadas, también va a ser un evento en línea, ¿vale? Entonces vamos a hablar sobre el UDU Experience, vamos a hablar también sobre la versión 14, ¿vale? Algunas novedades. Por supuesto, aquí no estamos lanzando la versión 14, pero ya les podemos dar algunas novedades interesantes de lo que podemos ver en la versión 14, que seguramente va a ser una versión muy disruptiva, muy diferente y que va a aportar mucho para UDU. Vamos a hablar también sobre mantenimiento de código, un nuevo servicio que UDU ofrece ahora para las empresas que trabajan con UDU. Y para entrar también específicamente en España, ¿vale? Algunas novedades que podemos traer y al final pasemos a las preguntas y respuestas. Entonces le invitamos a todos aquí si tienen algún punto en específico para profundizar, para aclarar. Después pueden hacer la pregunta al final de la presentación. Y creo que puede ser interesante para algunas personas también que quieren conocer más sobre la historia de UDU en España, cómo fue desde el principio, cómo es el mercado en España hoy, la verdad, en el año pasado. Puede ser interesante ver la presentación que hicimos también en las jornadas del año pasado, que está disponible en el YouTube de la Asociación Española de UDU, donde están, bueno, aparte de este video, muchos videos muy interesantes, también muy direccionados para España de la asociación. Entonces aquí empezando con el UDU Experience. Bueno, ¿qué nos cuentas, Daniel, sobre el UDU Experience de este año 2020? Sí, entonces, bueno, sobre el UDU Experience de este año, bueno, por mala suerte con la situación actual, lo vamos a tener que hacer online, como las jornadas aquí. Como ven aquí en la pantalla, se pueden registrar gratuitamente al evento. Bueno, pues vamos a tener varias charlas sobre diferentes temas. Y claro, un poco el chiste del UDU Experience es también presentar la nueva versión de UDU, que va a ser la UDU 14. Un poco más adelante vamos a hablar de las novedades, como lo explicó Gabriel, y sobre este evento, sobre dos días, vamos a presentar la versión 14, hablar de diferentes temas, de novedades que vamos a integrar en UDU. Y también ustedes, si son partners o si hay un tema que quieren presentar durante el UDU Experience, lo pueden hacer. Tienen hasta el 1 de agosto para mandar su presentación. Y si quieren patrocinar a UDU Experience, también es una posibilidad. Pueden ir sobre nuestra web dedicada al evento y ver las diferentes opciones para patrocinar el evento, que es una muy buena oportunidad para los partners y para la gente que quiere patrocinar, de tener una visibilidad internacional. Y bueno, también es un evento que les permite hablar con gente de la comunidad de UDU, con partners de todo el mundo. Y bueno, al final colaborar con gente que tal vez no tienen la oportunidad de hablar de manera general en este evento. Bueno, pues van a poder hablar con, por ejemplo, partners que vienen de la India, de Francia, de Estados Unidos. Entonces, bueno, es una muy buena oportunidad para hacer un poco de networking y bueno, aprender sobre cómo los otros partners también trabajan. Y bueno, claro, sobre la versión 14 de UDU. Y aprovechar también para, bueno, agradecer a ForgeFlow, a Jordi, y bueno, y todo el equipo de ForgeFlow que desde hace muchos años también no apoyan a la UDU Experience, también estuvieron en el UDU Connect en el año pasado, el evento en San Francisco, ¿no? Muy parecido de alguna manera a la UDU Experience, que este año también va a ser presentado junto con la UDU Experience 2020 online. Entonces, ahí vamos a ver ForgeFlow, todo el equipo también durante el evento. Y yo creo que podría ser interesante también de tener más representantes españoles en este evento tan importante de UDU. Bueno, para empezar, como lo explicábamos y como lo dijo Gabriel, vamos a empezar con las novedades de la versión 14. Lo que presentamos aquí son novedades que van a salir. Todavía no están disponibles. Obvio, eso va a ser un poco más tarde, pero así por lo menos ya tienen más o menos una idea de lo que va a estar sobre la versión 14. Y bueno, para sus clientes o para ustedes, pueden ver un poco lo que va a ser posible con esta nueva versión. Fabián, nuestro CEO, hizo un enfoque muy importante sobre la experiencia cliente. Realmente quiere que esa experiencia sobre UDU sea lo más fácil posible para nuestros clientes. Como ven aquí, cambiamos un poco la vista sobre el módulo de ventas. Si utilizan ahorita UDU, ven que la vista que tienen ahorita no es así. Hay unas cositas que añadimos, por ejemplo, aquí, ven aquí la persona, la salesperson, el comercial. Y si clican directamente sobre el comercial, le pueden enviar directamente un mensaje. Entonces, eso es una novedad que tenemos sobre UDU. Y bueno, ven que también está un poco más limpio, que se ven más cosas. Y es más fácil de organizar su trabajo con esta vista. También aquí, bueno, es el CRM que utilizamos. También lo cambiamos un poco para que sea más fácil de utilizar y que sea más fácil de organizar su trabajo utilizándolo. Para los que utilizan el módulo de Time Off, también cambiamos la vista. Para los que utilizan Time Off y ahorita, van a ver que la vista no es la misma. Pero les permite, ustedes siendo manager, por ejemplo, o empleado, pueden ver cuándo pueden tomar sus días de vacaciones. También pueden ver más fácilmente los días que les quedan y organizar un poco sus vacaciones o su Time Off en función de su calendario y tener una mejor idea de los días que les quedan, etc. Para hablar un poco del CRM, ahorita, también lo cambiamos. Añadimos unas cuentas, nuevas funcionalidades. Como explicaba, si ven sobre Sales Person, eso es algo que, misma cosa que en el módulo de ventas, si aprietan directamente sobre la Sales Person, sobre el comercial, le pueden mandar un mensaje directamente. También aquí van a ver algo que no se podía ver antes, que es las próximas actividades, la deadline. Y algo que me gusta mucho es cuando, si van a la derecha, van a poder enviar directamente e-mails o un SMS al cliente sin tener que abrir la oportunidad y tener que escribir el e-mail en el chatter abajo. Que es algo muy interesante y una funcionalidad que me gusta mucho de la B14. También tienen la oportunidad sobre el CRM de hacer un referral, como lo ven aquí en la pantalla. Quiere decir que si, por ejemplo, alguien que conoce quiere utilizar Odoo, bueno, pueden decir a Odoo que esa persona va a utilizar Odoo y reciben una carta de Amazon de 250 dólares. Entonces, bueno, pienso que es algo atractivo para ustedes, tal vez que son partners o hasta ustedes que son clientes y tienen amigos o compañeros o empresas que conocen que quieren utilizar Odoo, bueno, es un programa que también les permite ganar un poco de dinero y, bueno, sobre Amazon y, bueno, comprarse cositas interesantes si quieren sobre Amazon. Sobre el CRM también, lo que ven ahorita es que Odoo se puede conectar con Gmail, con todo lo que es Google. También estamos trabajando para que se pueda conectar con Outlook, algo que era bastante complicado hasta ahorita, que no era muy fácil, pero que ahora va a ser algo estándar y van a poder justamente gestionar el CRM directamente de Outlook y de Gmail con sus oportunidades, van a poder ver la información de la empresa. Entonces, bueno, todo eso es para hacer que su trabajo sea más fácil, más organizado y, bueno, limitar un poco los clics que tengan que hacer o ir sobre otra pantalla para buscar las oportunidades. Entonces, bueno, intentamos realmente facilitar el trabajo de la gente. Pues muy bien. Hay otros cambios interesantes también en la parte de contabilidad y aquí, pues, son muchos los cambios, ¿no? En esta parte de contabilidad. Les dejo aquí una primera pantalla, incluso para una parte de ganancias no realizadas, algunos otros informes que vamos a tener. En esta parte de contabilidad, vamos a ver más detalles aquí durante la Odoo Experience. Y les comento también que un punto muy interesante es que, bueno, escanear las facturas de manera automática con la ayuda de la inteligencia artificial está mucho más potente ahora, se ha incrementado muchísimo. Entonces, aquí hicieron muchos test que comproban que hay menos errores con la inteligencia artificial comparando, por ejemplo, con los errores que pueden hacer las personas mismas, ¿vale? Y esto todo para direccionar a las empresas para utilizar cada vez menos papel, ¿no? Incluso de una manera para la ecología es muy importante. No vivimos una crisis de la naturaleza de alguna manera también, pero también, bueno, es mejor para la gestión de las empresas no estar con aquel tanto papeleo, ¿no? En papel, gestionar, entonces de tener todo aquí en la nube, ¿no? Y todo muy bien ordenado con Odoo, va a ser posible, por ejemplo, de trabajar, escanear distintos documentos al mismo tiempo. Entonces, esto va a permitir, por ejemplo, que una única persona, un único profesional va a tratar una cantidad mucho más elevada, ¿no? No solo de facturas, pero de documentación en general, de lo que podría hacer antes. Ni voy a decir cómo podría hacer en comparación, por ejemplo, con las empresas que todavía trabajan efectivamente con papel. Sí, gracias, Gabriel. Entonces, para hablar un poco de BI, Business Intelligence, que es un tema muy a la moda ahorita, y es algo que yo que trabajo con Gabriel sobre el mercado español, es algo que nuestros partners piden muy seguido, de saber si estamos trabajando sobre el BI, si es algo que vamos a integrar, y la respuesta es sí. Sobre la versión 14, como lo ven aquí, van a poder generar tablas Excel con varios datos, y eso es, bueno, es para todo lo que es reporting, para gestionar todos los datos que tienen sobre el CRM, lo que, bueno, para simplificar un poco los datos y hacer un reporting más detallado de las oportunidades que tienen. También lo que vamos a tener, que es un nuevo módulo, que es el Data Cleaning, que les va a permitir organizar su trabajo de mejor manera y de ver si tienen oportunidades o leads, que ya son las mismas o que se parecen, para, bueno, trabajar de manera más fácil. También eso les permite tener datos que son más detallados, y, bueno, por ejemplo, ven aquí, que si el sistema encuentra oportunidades que se parecen, los van a poder hacer merge, que va a juntar esas oportunidades juntas, que es algo muy importante para los datos, y justamente en el BI, eso les va a permitir tener datos que son justos y, bueno, de trabajar de manera, bueno, más detallada, sin tener, tal vez, datos que no son, bueno, adecuados, porque tienen varias oportunidades. Entonces, bueno, ese Data Cleaning, ese módulo que vamos a integrar, va a ser muy importante para la gente que utiliza UDU para los procesos de ventas, por ejemplo. Estudio, para los que conocen Estudio, es nuestra herramienta de customización de UDU. Eso nos permite de hacer cambios en UDU sin tener que desarrollar directamente sobre UDU. Claro, lo pueden hacer, pero en Estudio ya pueden hacer bastantes cosas. Una de las funcionalidades que añadimos sobre UDU es de poder hacer confirmación, por ejemplo, aquí del presupuesto, y van a ustedes poder poner diferentes fórmulas. Aquí, por ejemplo, ese presupuesto decidieron que si es arriba de un millón de euros, necesita que ser aprobado por el manager. Y, bueno, van a poder creer diferentes reglas directamente con Estudio, diciendo, por ejemplo, yo quiero que ese presupuesto, si viene de tal cliente, quiero que sea, tiene que ser aprobado por tal manager o por tal persona. Y, bueno, eso lo puedes customizar directamente sobre UDU. También añadimos otras funcionalidades para modificar, bueno, las pantallas, los campos, etcétera. Pero esa funcionalidad de poder, de tener la aprobación de los managers es algo que estuvimos trabajando muy duro y que es algo bastante interesante y una funcionalidad, pienso, que va a ayudar a mucha gente. Muy bien. Bueno, la parte de compras también tiene novedades interesantes, ¿vale? Aquí un ejemplo, aquí es esta parte que podemos ver, que, por ejemplo, en un pedido de compra se podrá solicitar, por ejemplo, a un cliente una confirmación antes de que se haya hecho una entrega, por ejemplo, el tiempo de delivery, ¿no? Cuánto tiempo se tarda en general este proveedor, ¿vale? Entonces, para tener un mejor control, no solo de la parte de compras, pero también integrado con todo lo que es el inventario, ¿vale? Que es, junto con el modo de MRP, de producción, una de las aplicaciones que más ha evolucionado, ¿no? Que más va a evolucionar, ¿no? Con la versión 14, muchas novedades. Entonces, les podemos presentar aquí el nuevo modelo de las órdenes de producción. Entonces, aquí podemos ver los diferentes materiales que utilizamos para un orden de producción, si están disponibles, y en caso si no están, ¿cuándo van a estar? Bueno, entonces aquí mucha información que es transversal en Odoo, que va a apoyar mucho a las empresas de producción que trabajan con Odoo. También va a ser posible de generar aquí pedidos de orden directamente con Odoo. Entonces, botones directos aquí para generar órdenes, lo que hace mucho más fácil con muy pocos clics se va a poder generar aquí órdenes que antes se tardaba, algunos clics, algún conocimiento con Odoo. También en este camino de mejorar la usabilidad del sistema. Sí. Para hablar un poco de parte de horas o timesheet, como lo conocen sobre Odoo, bueno, ven que la vista más o menos sigue siendo la misma cosa. La única cosa que cambiamos un poco aquí, que también es una innovación, por supuesto, es de utilizar el teclado para empezar directamente las horas de un proyecto. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí ven que tienen A, B, C, D, E, pueden con el teclado directamente apretar sobre el botón y va a empezar las horas. Entonces, bueno, es una manera de trabajar de manera un poco más rápida, pero es una innovación que pusimos de poder trabajar directamente con el teclado sin tener que utilizar su mouse. Para el Website Builder, pienso que es una de las innovaciones en Odoo 14, en donde, bueno, uno de los módulos en donde más trabajamos. Bueno, lo que decía Fabián, por ejemplo, es que todavía, bueno, es un detalle, pero la parte para customizar no saben si va a estar a la izquierda o a la derecha, no que cambie mucha cosa, pero bueno, es nada más, así lo saben. Pero ven ahí que hicieron, cambiaron las diferentes características que pueden añadir para su web. Pueden cambiar el color, las letras, redesignamos todo la parte de HTML para que sea más fácil de utilizar. Entonces, para la gente aquí que hace desarrollos y que sabe escribir en HTML, redesignamos toda la parte HTML para que sea mucho más fácil y más intuitiva. Para los que utilizan también el e-commerce o que venden productos sobre Odoo, añadimos, como ven aquí, los Ribbons, las pequeñas cositas de colores, que, bueno, pueden servir para poner ofertas o mensajes, lo que sea. Entonces, es algo que pueden utilizar ahorita. Pueden escoger la talla del producto también, lo pueden cambiar de posición, cosas que no se podían hacer antes. Entonces, bueno, realmente sobre el módulo de website trabajamos mucho. van a ver que va a ser mucho más fácil de crear un sitio internet y van a poder ir mucho más en detalle cuando van a crear su website. Sí, bueno, recordando que aquí les pasamos solo una visión general de algunos puntos de la versión 14, pero, bueno, por supuesto, todos están invitados para el Odoo Experience cuando vamos a presentar la versión 14 en su, bueno, de manera completa ahí en el keynote de Fabián Pincaer al principio del Odoo Experience. Bien, en realidad podemos garantizar que va a ser una versión muy especial que va a aportar, bueno, grandes avanzos para Odoo. Y comentar sobre otro tema también importante que es del mantenimiento de código, que es un nuevo servicio que nosotros ofrecemos en Odoo, recientemente presentado por Fabián Pincaer también, que es un servicio sobre todo direccionado, apoyar a los clientes en tener una cultura de contratar mantenimiento de su código desarrollado a medida, ¿vale? Este servicio es opcional, no es obligatorio, normalmente son pagos mensuales automatizados de acuerdo con la cantidad de código que tiene determinado cliente. Y esto es un servicio por supuesto que es ofrecido por los partners, ¿vale? Pero que también aquí Odoo les asegura al cliente que si algo se pasa, todo Odoo se pone responsable también aquí por el mantenimiento, por este código desarrollado a medida. Entonces, es un servicio que incrementa los ingresos que se generan a los partners. Nosotros sabemos que eso no es solo en España, pero en todo el mundo, en muchos momentos es muy difícil sobre todo para los partners que van empezando, que tienen clientes, que tienen presupuesto muy pequeño de cobrar por el mantenimiento. Entonces, la idea es que aquí se generan estos ingresos adicionales a los partners y que se cree también esa cultura de los clientes de comprender que todo el código que es desarrollado no se tiene que mantener también, incluso pensando a largo plazo de la actualización del software para evitar, por ejemplo, una determinada empresa que tiene mucho código, por ejemplo, que se queda bloqueada en una versión más antigua que tiene mucha dificultad de evolucionar con Node. Este servicio es facturado junto con las licencias para los usuarios, las aplicaciones y es paga en comisiones a los partners. También es muy justo porque aquí el cliente puede, por ejemplo, pagar por una limpieza del código y en este caso sus costos disminuyen. Entonces, aquí les presentamos de manera general aquí el servicio de mantenimiento de código. Les invitamos a ver aquí la presentación de Fabián de Strategic Partner Meeting. Está en inglés pero también pueden aclarar todas las informaciones que necesiten adicionales junto con su gerente de cuentas a disposición para apoyarles en este camino caso si les interese en tener este apoyo. Pero les comento también que esto es para algunos casos especiales. No vamos a proponer directamente estos servicios solo cuando aquí junto con los partners consideran que sea adecuado. Algunos partners ya nos dijeron que tienen interés de contar con este servicio para apoyarles y generar más ingresos con mantenimiento si es el caso pueden hablar aquí más en detalles con su gerente de cuentas. Entonces aquí entramos en un tema muy importante aquí en nuestra presentación hoy que es de Odoo direccionado para España. Entonces aquí podemos ver que incluso es un gran crecimiento ¿no Daniel? Que podemos ver en Odoo en los últimos tiempos. Sí y bueno Odoo España bueno Odoo en España se ha volvido algo muy importante para la empresa para darles un poco bueno ven aquí las nuevas suscripciones que tenemos en España que van creciendo y creciendo tenemos mucho más clientes en España que antes y para darles un poco una idea estuvimos viendo en España bueno en Europa en el mundo cuáles eran los países que tenían las más suscripciones y los más usuarios en el mundo y España es en el top 5 de los mercados de Odoo es decir que se ha volvido un mercado muy importante para nosotros por eso que hacemos un enfoque sobre este mercado que junto con Gabriel trabajamos mucho para hacer acciones para hacer crecer este mercado y bueno el chiste es que se vuelva el mercado en el top 3 si podemos hacerlo así pero si es uno es uno de los objetivos que tenemos como explicaba bueno ahorita en Odoo España tenemos diferentes equipos para los que ya son partners tal vez es algo que ya conocen para la gente que quiere ser partner tal vez es algo que no conocen y lo voy a explicar tenemos tres equipos en Odoo en el lado indirecto tenemos un equipo que se llama partnership que ellos gestionan los nuevos partners se encargan de contratar a los nuevos partners y formarlos y explicarles cómo funciona el partnership de Odoo una vez que el partner ya es bueno partner que empieza a trabajar con nosotros con su gerente de cuentas bueno es asignado a un gerente de cuentas en Channel que es los account managers y en ese equipo nosotros gestionamos a los partners vamos a ayudarles con la estrategia comercial les vamos a ayudar a encontrar nuevos clientes cuando tienen nuevos clientes les vamos a ayudar a poder firmar ese cliente y realmente los acompañamos sobre todo el proceso de la firma de los nuevos clientes una vez que por ejemplo el cliente ha firmado su contrato de licencias con nosotros se va a un equipo que se llama Customer Success Team este equipo va a gestionar los nuevos contratos de Odoo y va a ser entre comillas el mantenimiento de ese contrato va a ser responsable de hacer que el cliente renove su contrato si necesita más usuarios él se va a encargar de ayudarlo y realmente hacer el seguimiento del contrato de ese nuevo cliente junto con el partner obviamente si quieren más información sobre cómo ser partners siempre nos pueden enviar un correo a Gabriel y a mí y nosotros los podemos poner en contacto con la persona que gestiona los partners y bueno si tienen más preguntas sobre ustedes como partners bueno pues pueden contactar con nosotros y sobre la presentación les explicaremos un poco más de cosas y muy bien y también otro tema interesante es que cada vez más hay más contenido en castellano sobre Odoo entonces incluso es algo que nosotros estamos haciendo con intensidad más importante ahora después del inicio del teletrabajo del confinamiento entonces aquí tenemos más roadshows online que presentan incluso demostraciones más o menos parecido con el mismo formato que teníamos antes de los roadshows nosotros que presentamos cada vez más eventos en España físicamente por supuesto antes del inicio del COVID desafortunadamente ahora tuvimos que parar pero ojalá se normalice la situación que en el futuro podamos regresar también con más encuentros físicos en España que es muy importante también eventos online como el webinar de transformación digital con Odoo en el cual aquí Landoo y Process Control tuvieron la oportunidad de presentar entonces aquí podemos ver a José que ha podido hablar sobre muchos temas muy interesantes junto con Sergio de Process Control también sobre como por ejemplo la industria 4.0 sobre cómo automatizar sus procesos los primeros pasos que una empresa debe de hacer en su transformación digital y es algo que vemos que es un contenido que le interesa a mucha gente entonces aquí tuvimos más de mil visualizaciones en este video muchas personas nos acompañaban en vivo entonces aquí vamos a seguir haciendo este tipo de MEDO y les invitamos a todos también a participar junto con nosotros sobre todo aquí vosotros que conocéis también aquí el mercado español la situación de las empresas que necesitan este apoyo para transformar a su empresa entonces aquí también les invitamos a las personas sobre todo que bueno como saben hay muchísimo contenido en inglés pero también en castellano entonces pueden ver por ejemplo en la parte de videos de webinar en castellano en el YouTube de Odoo tiene más de 70 videos entonces aquí un contenido interesante para las empresas lo que quieren conocer más de Odoo pero utilizando aquí la lengua española sí y bueno para hablar un poco también de lo que hacemos en marketing los próximos webinars que vamos a hacer en España va a ser uno que yo voy a presentar el próximo jueves miércoles con Carlos Catalina de Ascelsis y Alberto Maneo de Kubik y bueno va a ser sobre las empresas avanzadas los invito a que se junten al webinar va a ser muy interesante y bueno vamos a hablar un poco de cómo Odoo puede convivir con otras soluciones como Odoo la experiencia del cliente es algo muy interesante para y muy importante para nuestros clientes y para la gente que implementa Odoo y también bueno vamos a hablar un poco también de esa transformación digital que sucedió con la situación actual y después nuestro compañero Otto que trabaja justamente en el equipo de partnership que contratan a los nuevos partners también va a hacer un webinar sobre los beneficios de convertirse en como convertirse en partner y bueno cómo implementar Odoo entonces también eso va a ser interesante pienso para la gente que tiene ganas de ser partner van a tener bastante informaciones pero bueno si quieren si tienen preguntas sobre ese tema siempre pueden contactar con Gabriel y conmigo para que les expliquemos o que les demos más información y bueno si para los partners que están aquí si es algo que les interesa les invito también a contactar con nosotros para tal vez hacer un webinar sobre un tema que tal vez les interesa a ustedes estamos viendo que los webinars que hacemos si tienen un impacto bastante positivo por lo cual si hay un tema que encuentran que es interesante y que les gustaría compartir con la gente por favor contacte con nosotros y podemos organizar un webinar juntos ya que de momento bueno es imposible de hacer los UdoTours entonces es mejor comunicar de manera online y bueno eso no quiere decir que no podemos compartir información pero pienso que es interesante y tal vez tienen buenas sugerencias sobre diferentes temas muy bien otro otro tema interesante también que les podemos presentar hoy es que hemos creado una página web oficial para Udo en España entonces tenemos aquí una muy buena novedad que incluso incrementa nuestra participación en el mercado español podemos incluso aquí presentar esta página web en el cual aquí tenemos un contenido direccionado para los compañeros en España para conocer las aplicaciones de negocio de Udo para encontrar un partner para su implantación conocer la metodología Quick Start aquí también presentando por ejemplo los próximos eventos que tenemos en Udo otros eventos que tenemos no solo en España pero en otras regiones del mundo para como había comentado Daniel para las empresas que desean ser partners de Udo bueno tendremos un webinar muy interesante con Otto nuestro compañero Otto que les puede dar todas las informaciones en este webinar y aquí mucho contenido también direccionado específicamente para España entonces pueden ver aquí videos direccionados por ejemplo los Keynotes en el Udo Experience con las nuevas versiones de Udo bueno en cada uno de los años un momento muy importante para para Udo una serie de webinars también webinars que hemos seleccionado que son muy direccionados para España un contenido muy largo y aquí recordando que esto es solo una parte de los contenidos que hay en castellano porque en YouTube hay muchos otros videos pero aquí hemos seleccionado algunos de los principales videos sobre todo para que conozcan de una manera más detallada las aplicaciones de negocio de Udo también videos interesantes sobre Udo en España entonces por ejemplo el video que hemos mencionado sobre la transformación digital de Udo algunas entrevistas también aquí que en este caso que Carlos de Acel de aquí de Alex y de Marçal de Kubik de Josian de Landú también algunas conversaciones interesantes que las personas que están considerando trabajar con Udo pueden ver y aprender conocer más de profesionales que son muy experimentados que conocen muy bien a Udo específico en España entonces aquí hay muchos otros temas interesantes casos de éxito los videos información sobre tarifas sobre el equipo entonces aquí pues también van a tener aquí el apoyo no solo de Daniel mí también pero también de Samuel de Timur el equipo cada vez más grande en Channel también el equipo de Partnership de Customer Success todos los compañeros que trabajan con España les invito a todos a acceder a esta página españa españa.udu.com ¿vale? y pues aquí llegamos al final de esta presentación y ahora les invitamos a todos a compartir sus preguntas y respuestas aquí para bueno poder darles aquí el máximo de información y por si acaso si es algún tema que no hemos comentado en este momento pueden venir hacia nosotros aquí tienen nuestros correos también estamos disponibles en las redes sociales en especial LinkedIn también nuestros compañeros de UDU por supuesto no los otros compañeros como había dicho antes y aquí a disposición muchas gracias a todos por acompañarnos y pasamos a este momento de preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias chicos bueno pues ahora a ver cuántas dudas tenemos entre los asistentes podéis activar el micro o hacer la consulta mediante el chat en el chat no me dicen nada nadie se anima yo la verdad es que me ha gustado mucho la parte del website porque como soy un neófilo a nivel de programación y demás me facilita mucho la vida y creo que es necesario seguir sacando novedades en el apartado del website porque facilita mucho mucho lo que es el mantenimiento de un site para una empresa que no tiene que contar con un personal externo o con diseñadores gráficos y demás a mí es una de las cosas que más me gustan de Odoo la sencillez un poco de aportar una herramienta bastante práctica para cualquier empresa sin conocimientos de diseño en el web ¿Nadie se anima? parte de todo muy claro y se ve una evolución en el producto versión tras versión con lo cual y la apuesta clara por España y por la comunidad y por las empresas pues también es muy es muy interesante de agradecer muchas gracias Josep menos mal que siempre me echas un capote Josep es muy activo y es el que anima mucho los ruegos y preguntas de la sala y pienso que Josep tiene razón que estamos apostando mucho para sobre Odoo España y bueno sobre el mercado español y es algo que que queremos que los partners y que la gente de la comunidad tomen cuenta que realmente es una apuesta que hacemos hacemos muchas acciones con la comunidad para realmente desarrollar el mercado español y que sean uno de los mercados más importantes de Odoo no sé si hay alguna duda más pues creo que no tenemos más dudas yo creo que que quieren más ver V14 yo creo que toda la gente ya está empezando a registrarse en el evento de Experience de septiembre yo también me voy a registrar ahora mismo en cuanto acabe de hablar con vosotros que no he podido hacer antes y deseando un poco ver el producto completo de esa V14 agradeceros desde la asociación como siempre vuestra participación siempre que os hemos llamado habéis estado y eso es de agradecer más con vuestras agendas que son bastante complejas y sin más despedidos desde la asociación estamos a vuestra disposición también para si queréis que participemos en cualquier evento español que al final son nuestras competencias en ese sentido y nada más un placer a los dos muchas gracias compartiremos el vídeo en redes sociales para los que no hayan podido asistir y si lo podéis difundir pues lo agradecería ¿vale? Daniel muchas gracias muchas gracias a Francisco a toda la asociación a todos que nos acompañaron ¿no? y bueno nos vemos próximo muy pronto en los próximos eventos después de verano hasta luego chicos hasta luego muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.